¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén demasiado, demasiado bien. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Pues quiero mostrarles los acordes y parte de la introducción de la canción Dios es Amor de la banda Un Corazón. Esta canción es relativamente sencilla, solamente tiene cuatro acordes, los cuales vamos a ver de una vez, que es un La Mayor, un Si Mayor, un Do Sostenido Menor, y un Mi Mayor. La canción empieza con un arreglo de sintetizador, que voy a mostrarles primeramente los acordes que hacemos. Vamos a ocupar solamente estas dos notas de La, que es La y Do Sostenido, la tónica y la tercera, después en Si, lo mismo, y después en Do Sostenido Menor. Y eso lo vamos a hacer rápido, y va a sonar así. Esa es la primera parte, cuando entra el sintetizador en el arreglo. Entonces, La, Si, Do Sostenido Menor. Y la segunda parte es un Mi. Y vamos a hacer... ¿Qué es? Y terminamos en un La Novena. Y en el bajo, pues es... La, Si, Do. Mi, Si, La. ¿Sale? Y las notas, ahí hacemos, este... Es un arreglo. Ese arreglo, ¿qué notas son? ¿Sale? ¿Sale? Son esas notas. Lo voy a hacer lento. La, Si, Do Sostenido. Mi. Si. La en el bajo. Y ahí ya empieza la estrofa, que dice, estoy aquí, no tengo nada más que dar. Básicamente son los mismos acordes. Entonces sería... La, Si, Do Sostenido. Mi. La. Otra vez. La, Si, Do Sostenido Menor. Mi. La. Y ya entra la parte de con manos vacías vengo. Básicamente es lo mismo. La, Si, Do Sostenido Menor. Corazón abierto. Mi. Y otra vez con todo mi ser. Con todo mi ser, yo creo. Y ahí entra una parte de una regla de sintetizador que va... Son las mismas notas que hicimos hace rato, pero acentuamos algunas notas. Y ahora cuando dice, Dios es amor. Dios es amor. Y entra la parte del coro. Eres todo lo que yo quiero. Eres todo lo que yo quiero. Por tu amor. Son los mismos acordes. La, Si, Do Sostenido Menor. Mi. Mi. La. ¿Sale? Entonces... Se repiten los acordes y casi toda la canción lleva lo mismo en la segunda estrofa igual. Entonces... Todo en mí anhela solo amor. Con manos vacías vengo. No Sostenido Menor. Con el corazón abierto. Con todo mi ser. La, Si, Do Sostenido Menor. Lo creo. Dios es amor. Dios es amor. Y ahora te acuerdes todo lo que yo quiero. Por tu amor. Y se repite, entonces vamos a hacerlo con la pista para que lo escuchen Música La, si, no, sostenido, mi, la, la, si, no, sostenido, menor Mi, la, si, no, sostenido, menor Se repite Ese pequeño arreglito como es Ese que sonó Pim, 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 pirim Ese es así Y ahí viene otra vez Música Mi, mi, la, la, si, no, sostenido, menor Mi, mi, la, la, si, no, sostenido, menor Y ahí va a entrar otra vez el arreglo que hicimos con el LED Coro Y básicamente es eso Es muy repetitivo y es muy sencillo, verdad En efecto, pues aquí Ese es un LED Es un efecto LED Y en el otro es un plug Estoy ocupando con Gladiator Enable to Live Y básicamente, pues es eso ¿Verdad? Entonces, este La canción es muy sencilla Este Espero que esto que les estoy mostrando Les sirva Para que puedan tocarla El piano no hace mucho Básicamente casi es todo lo que va del sintetizador La parte de la secuencia Este Si necesitan la secuencia O quieren la secuencia Déjenme ahí en los comentarios Y se las puedo pasar Les puedo poner un link para que la descarguen Este Y pues Básicamente es esto lo que estoy haciendo Es muy sencillo Voy a repetir una vez más el arreglo Para que lo vean Y el otro arreglo, el del LED ¡Gracias! 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 Entonces, esas son las bases Para tocar Este La canción de Dios es amor De lavando un corazón Espero que este corto video Les sirva Y les sea de utilidad Y sea una base Para que puedan sacar La canción Alguna duda Déjenme ahí en los comentarios Y este Pues nos vemos en el próximo video ¿Verdad? Espero que les sea de utilidad Y pues hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!